China lanzó su nuevo satélite de observación de la Tierra, GAOFEN-7, capaz de obtener datos ópticos de alta resolución en tercera dimensión y de altimetría láser de alta precisión, un avance tecnológico para impulsar el mapeo de la Tierra. La Administración Nacional del Espacio de China informó que GAOFEN-7 fue lanzado desde el Centro de Lanzamiento de Satélites Taiyuan en la norteña provincia Shanxi. El satélite desempeñará un papel importante en el mapeo de la Tierra, la construcción urbana y rural y la investigación estadística. El nuevo satélite y el cohete portador fueron desarrollados por la Academia de Tecnología Espacial de China y la Academia de Tecnología de Vuelo Espacial de Shanghái, bajo la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China. El desarrollo del GAOFEN-7 ha logrado un gran avance en la tecnología de cámara de mapeo 3D de nivel inferior al metro, cumpliendo el requisito de precisión de mapeo más alto entre los satélites de observación de la Tierra de la serie GAOFEN. El satélite, el primero tridimensional de topografía y mapeo de transmisión óptica de uso civil de China, será capaz de obtener datos de observación ópticos en tercera dimensión de alta resolución y de altimetría láser de alta precisión, y puede realizar mapeos tercera dimensión satelitales a escala de 1 a 10 mil. Los ministros chinos de Recursos Naturales de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural y la Oficina Nacional de Estadística serán los principales usuarios del nuevo satélite, junto con otros tres experimentales comerciales y científicos, incluido uno desarrollado para Sudán.